Inician pruebas de vacuna combinada contra COVID-19 y gripe. La farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech informaron el lanzamiento de una primera fase de ensayo de una vacuna combinada contra COVID-19 y gripe. En un comunicado, explican que una vacuna combinada podría simplificar las prácticas de vacunación contra estos dos agentes patógenos respiratorios, conduciendo potencialmente a una mejor cobertura para las dos enfermedades. De acuerdo con la información que se dio a conocer hasta el momento, esta vacuna combinada contra COVID-19 y gripe será probada en la primera fase en Estados Unidos en 180 voluntarios. Cabe mencionar que la farmacéutica y la empresa de biotecnología ya han desarrollado una de las vacunas más empleadas en el mundo para combatir la pandemia de COVID-19. Además de ello, esta sería su carta de colaboración, ya que desarrollaron la vacuna contra la influenza iniciada en el 2018, en el 2020 la de COVID-19 y en el 2022 la vacuna contra el herpes zoster.